Vamos con la intro Me baño, me relajo, me prendo un saumerio, bien rico Y digo, me voy a poner a... no sé Y encuentro la New 3DS XL ahí Y digo, voy a hacer un review, si vale la pena en este año 2024, tener una ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena ¿Por qué? Porque hoy en día esta consola abrió un servidor fuera de Nintendo Que se llama Pretendo Y será la revolución para esta consola que va a volver a salir a la luz Va, ya salió, para mí nunca pasó de moda Este... pero el online va a estar en línea, digamos, para todas esas personas que tengan La aplicación instalada A ver, ¿cómo es esto? Ojalá todas las consolas fuesen así, ¿no? Me acuerdo que en el 2012-2013 PlayStation 3 tenía su online y era gratuito para todas sus consolas Y empezó el negocio con esto de... en la PlayStation 4, con el PlayStation Plus En Xbox y bueno, Nintendo, sabemos que Nintendo siempre fue... dinero Así que... ahora más que nunca la gente se está poniendo en línea con esto de Pretendo Lo está instalando, mucha gente lo está instalando Nuestro amigo TecnoWolf subió un video Este... varias personas están subiendo un video como para difundir todo esto de Pretendo Todo este online que es gratuito Por supuesto que no es compatible todavía con muchos juegos Pero... la idea es que todos los juegos sean compatibles con Pretendo Pero ya están funcionando los juegos principales de la 3DS Yo tengo acá la New 3DS XL La más grande, la más potente, la más fuerte en todas las Nintendo portátiles En esta serie DS Este... la tengo súper tuneada Con esta súper tapa brillosa Me encanta Y con este súper grip que le adapté Si vieron los videos anteriores Está el video bastante bueno Y queda muy cómoda Les recomiendo, tengo ya... Muy buen mando Muy cómodo ¿Sabes qué? No te da ganas ni de dejar de jugar Por lo cómodo que es Recomiendo esto chicos Recomiendo este mando Este grip Que está bastante bien Para la New 3DS XL ¿No? Se puede conseguir usada Y más o menos unos 200 dólares Como mucho pagaría yo 250 si es por mercado libre Una... New Nintendo 3DS Si van por otro... Por algo más inferior Por una DS algo chico nomás Están entre los 100 Y 120 dólares En Argentina No sé en otros países Qué dinero manejan Pero... Aquí en el país suelen haber Muchas Pero están en muy malas condiciones Tengan cuidado Fíjense si funcionan bien los botones Porque esto Si se te llega a romper un flexor Algo que cruza por acá Es un... No sé... Un dolor de cabeza Cambiar todo El flex que vas por este lado Porque... Lo que suele pasar En estas consolas Ya que tanto se abre Y se cierra Se abre y se cierra Se le rompe el flex de acá ¿Sí? Eso tenga mucho ojo Yo me acuerdo que los primeros días No querés ni abrir Ni cerrar Ni cerrar Pero eso pasa No sé Qué sé yo Mucho tiempo Tenés que tener muy mala suerte Como para que el flex De tu Nintendo Te venga mal Ahí sí se te rompe ¿Viste? ¿Y cuáles son las señales De que se rompe El flex? Porque te salen unas líneas Unas líneas acá Otras líneas acá Otras... O salen así las líneas Que es como que parece Que no tiene contacto O se va quebrajeando Y se te va tirando las líneas Y eso no tiene arreglo Salvo que cambien el flex Ni acá Bueno Es un detalle sobre la New Nintendo 3DS XL Pero la mayoría funcionan De esa manera Este... Para la gente que entra recién En el video Y ve por primera vez Una consola de estas Yo esta consola La conocí hace cuatro años Tres años Más o menos Tres Tres años y medio No sabía de ella No me llamaba la atención Era el típico Jugador de Playstation Que decía Uy que no me gustan Los juegos de Nintendo Pero Nintendo Tiene cualquier cantidad De juegos Que no lo tiene Playstation Que no lo tiene Xbox Y son exclusivos De Nintendo Y son bastante buenos No son solamente De tirar frutita De atrapar al muñequito La mariposita No Son juegos bastante buenos Que funcionan muy bien Este... Y están Este... Bastante Diseñados Como para que te hagan Volar la imaginación Y estratégicamente también Como por ejemplo Este El Monster Hunter Ultimate Que salió Para esta consola Ya se están cerrando Los servidores de Nintendo Así que si Tienes un Tu Nintendo 3DS Por ahí La Nintendo Anda Instala Pretendo Si Ya sabes Instala Pretendo Porque El online Se va Se va Se va Nintendo Abandona esta consola Esta serie de consolas Y la verdad Que muy agradecido A esa gente Que trabaja Con Pretendo Que está Constantemente Trabajando en ello Y En este caso Estoy hablando De la New Nintendo 3DS XL Tiene un compartimiento En la parte de atrás Donde Puedes meter Una micro SD La que tengo yo acá Es de 256 GB Y le va de 10 Perfecto Una Kingston Que Hasta el día de hoy No me dio problemas Y ya la tengo Hace como un año Lo que si también Le puedo recomendar Que compren Lo primero y principal Serían estas calcasas Estos protectores Y porque No Un grip Bastante bien Aparte de proteger La consola Es cómodo para jugar Porque A veces Vos tenés Las manos grandes Y la consola es pequeña Y te Juga a 10 minutos Y te queda El dedo acalambrado De tanto tener La consola así Chiquitita En cambio con esto Ya No es que esté Haciendo publicidad Pero chicos Yo quiero que ustedes Tengan algo Algo lindo Algo Bastante Bueno Para que le quede No voy a recomendar Algo que no le funcione O algo que sea feo O algo Es más Yo ni los vendo Pero si ustedes Los consiguen por ahí En Mercado Libre Hay varios Pero bueno Este me gustó Ustedes fíjense En el que tiene Las líneas acá ¿Ves? Este La Nintendo 3DS Yo le voy a decir Un Nintendo 3DS Porque tengo que estar Diciendo cada rato New Nintendo 3DS Bueno Voy a decir La 3DS Que va a abarcar En general Este Tiene toda la saga De Signoblade De Fire Emblem También Y este Muchos jueguitos Que están bastante Potentes Para la consola Que no te van a dejar Un día Sin Poder enviciarte Con ella Ahí le voy a sacar El grip Para que vean Como queda Lo bueno Que Yo las 3DS Que he visto Todas Ninguna Tuvo problemas De batería Todas Desde No sé Desde que la compraron De su primer día Duraron Ponele Cuatro horas Hasta el día de hoy Desde su compra De su primer uso Sigue durando lo mismo Y tengo dos amigos más Que tienen también Una Una 3DS Uno tiene una DSi El otro tiene una New Nintendo 3DS También Y desde que la compró Nunca tuvo problemas Con la batería Ni nunca se linchó Ni nunca se le sobrecargó Ni nada Desde el día que la compró Le duró cuatro horas Y hasta el día de hoy Le sigue durando cuatro horas A veces no entiendo Cómo hacen Como para romperle La batería No sé si La consola consume Muy poca batería Que Llega a eso Pero Le dan un buen uso A estos chicos Y Y dura bien Así que si compras una Eh Dudo que te Que te venga mala En ese sentido Pero igual Esto no quiere decir Que no compres Eh No No la compres Esto creo que Ha sido todo Lo del video Yo les recomiendo Que compren La 3DS Si la consiguen A 200 dólares Compren la consola Si la consiguen A 200 250 Con cajita Cargador Y todo Ojo Que la New Nintendo 3DS Viene sin cargador Solamente viene Con el lápiz Y Este Y su caja No tiene cargador Así que si la consiguen Con cargador A ese precio Comprenla de una Y seguro Si Porque es muy buen precio 250 Más No No estén No estén gastando de más Porque hay mucha gente Que está dando vuelta En este negocio En este tema De las consolas Y la verdad Que se abusa Se pasa realmente Pero Te dicen Uy Te flashean Que es para mi hijo Que la necesito Después agarran Te la compran A 150 Y después La ves publicada En el trueque En el face En marketplace En mercado libre La ves Publicada A 300 Al doble Y no es así gente Si Así que Si van a hacer una venta Tengan en cuenta eso A la hora de comprar Porque hay mucha gente Que se abusa Y no le den la gana Realmente Si quieren 300 lucas Ponés 100 más Y te compras una Una switch A lo que voy eso No es que Bueno Pero no se va a comparar Cada consola Tiene un mundo distinto Todas son buenísimas Desde esta A la que está allá Todas son buenísimas Y ahí la dejé Que dentro de poco La voy a ir a visitar Quiero jugar el El Howard Legacy Para que la tengo Ahí dando vuelta Como hace No sé Dos semanas Me relajé Dije Voy a hacer un videito Porque vi Que varios me estaban diciendo Che Es preferible comprar una Si es preferible No hay vuelta atrás Si tenés Comprala Ya sabes Fijate que esté en buenas condiciones Las tapitas Todo esté bien limpito Todo bien bonito Que valga la pena Tu gasto Porque sabemos que la plata cuesta Así que bueno Eso fue el video Espero que les haya gustado Cualquier cosita Cualquier otra consulta Que no dije acá Me la pueden consultar Y le estoy respondiendo Soy jugador No tan compulsivo Pero juego con la consola Me gustan mucho Los juegos De estrategia Y de aventura Y este Super Smash También hay que darle Una oportunidad Ya saben Si se compra O no se compra En mi caso Nunca fui de comprar Juegos Ni nada Solamente La compré así Para usarla Con magia Y bueno Así la estoy usando Juego los juegos Que quiero Y las veces que quiero Sin dañar nada Ni comprar nada Ojo Si compran La New Nintendo 3DS XL Ya vienen con ranura Para micro SD Y también la otra La 3DS común Viene también Con ranura Para meter una SD Así que bueno Eso fue todo Ahora si me despido Espero que les haya gustado Me voy a descansar chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos